¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente con la información en su noticiero de 24 horas. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya viernes. ¿Cómo se ha pasado la semana? Rapidito, ¿no? Así. Muy rápido. Y hoy vamos a estar con importantes temas. Hablaremos sobre el proyecto de techo, ¿no? Sí, es una colecta que usted ya se va a enterar cuando lleguen donde usted tiene que colaborar. Porque eso es importantísimo. Un grupo de jóvenes que se han unido en todo el país para ayudar a los barrios más necesitados. Así que hay que apoyarlos bastante. Vamos a estar con eso en vivo también. Impactantes imágenes del tránsito y los accidentes y atropellamientos en la capital. Y tenemos mucha información para el día de hoy. Lamentablemente Aleboada no nos acompaña en esta mañana. Más tardecito llega tu inconveniente. Pero estaremos con ella más adelante, ¿no? Hoy vas a ser tú la chica del tiempo entonces. Hoy seré yo la chica del tiempo. Muy bien amigos televidentes. Un gusto poder acompañarles. Quédense con nosotros en esta entrega de 24 horas en la comunidad. Aquí empezamos. Bueno, empezamos hablándoles sobre el clima a nivel nacional. Veamos el mapa del Ecuador a ver cómo nos trae cierta nubosidad. A ver si nos ponen el mapa, por favor. Ahí está. Nubosidad hay en todo el Ecuador. Tenemos una mínima de 9 grados y una máxima de 29 grados centígrados sobre todo el territorio. Ahí el cielo está más o menos nublado por toda la zona. Bueno, y nos vamos ahora a la costa ecuatoriana, que tiene 24 como mínima y 29 como máxima. Aquí hay un cielo parcialmente nublado, va a salir el sol, pero también parece que vamos a tener nubosidad por la zona. Veamos el oriente ecuatoriano. Ah, no, la sierra, perdón. En la sierra sí hay lluvias. No nos van a dejar tranquilos. El sol en la mañana, pero las lluvias permanecen en la sierra y un cielo con bastante humedad. 8 la mínima y 21 grados la máxima. Ya en el oriente ecuatoriano tenemos también lluvias constantes con 24 grados la mínima y 32 la máxima y altos niveles de humedad. También el 90% de humedad en el oriente ecuatoriano. Nos vamos a Esmeraldas. En Esmeraldas tenemos cielo nublado con 23 grados la mínima, 29 la máxima. A ver a dónde nos vamos ahora. Estamos en Napo. También en el oriente ecuatoriano, como decíamos, hay bastante humedad. 90 grados de humedad, lluvia constante, 12 la mínima y 22 la máxima. Y nos vamos hasta Río Bamba, una de las ciudades más frías de la capital. Tiene 9 grados como mínima y 17, perdón, como temperatura máxima. Va a haber lluvia y cielos nublados. También ya estamos en Santo Domingo de los Sáchilas con 20 grados la mínima y 27 la máxima. Un poquito más de calor. Aquí hay también bastantes grados de humedad, un 80%. Y en Quito, en la capital de los ecuatorianos, me encanta esa musiquita, 12 la mínima y 20 la máxima. 20 tendremos más o menos a partir de la una de la tarde, el mediodía, donde el sol pega más de manera perpendicular. Así que mucha atención. En la mañana vamos a tener soleada. Durante la tarde ya vamos a tener un cielo parcialmente nublado. Pero al parecer las lluvias en Quito no se van a dar para el día de hoy. Igual, usted sabe cómo es Quito, ahí está ese cielo. Totalmente despejado el solcito en la mañana, un poco de nubes para la tarde. Pero recuerde que Quito es como las mujeres, bastante impredecible su clima. 7 y 35 en la mañana, continuamos con más información. En el sur de la ciudad, los ciudadanos denuncian un supuesto desabastecimiento de gas de uso doméstico. Y asimismo, pues reclaman que las autoridades tomen acciones porque hay un cobro excesivo en cada uno de los cilindros de gas que reciben. Veamos. Quienes necesitan un cilindro de gas de uso doméstico llegan hasta los centros de acopio para intentar conseguir sin éxito una bombona. Absolutamente nadie golpeando en una distribuidora de San Bartolo no hay gas. Andan los repartidores por el barrio El Conde al sur a 4 dólares. No es justo. El problema es en los depósitos que no mantienen el 30% de la carga que sacan de los centros de acopio y comercializan solo a domicilio. No hay ningún tipo de desabastecimiento ni especulación del caso. El problema es en que los distribuidores están vendiendo en restaurantes y en hoteles de 6 a 8 tanques de GLP de uso doméstico. El precio final para la venta de cilindros de gas en depósitos es de un dólar con 60 centavos. Sin embargo, el servicio a domicilio tiene un recargo adicional y es por ello que los depósitos prefieren comercializar de esta forma. Todavía aún no llega, aún no llega, está viniendo, por eso es que está viniendo, vendiendo, vendiendo a la gente que están en el camino pidiendo. Es que es por eso. Primero aquí dejar 30% y luego vender a domicilio. Las autoridades continuarán con estos operativos para evitar la especulación y controlar que los depósitos abastezcan a los distintos sectores de la ciudad. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Y mucha atención ahora, hoy en nuestro segmento de responsabilidad vial, les presentaremos un resumen con las imágenes más impactantes y las infracciones más comunes en la capital. Imágenes que son grabadas por las cámaras de la Agencia de Control de la Movilidad, aquí en Quito. Impactantes imágenes que evidencian la imprudencia del conductor que se pasa el semáforo en rojo y provoca tremendo choque con el vehículo que aparentemente cumplía con la ley. Pero también son los peatones quienes arriesgan su vida en las vías de la capital. Miren esto. El ciudadano intenta cruzarse por media vía del trole bus, pero en segundos es arrojado. Ponga atención a esta otra imagen, en la que el exceso de velocidad termina en un trágico atropello a un peatón que cruzaba la calle porque el semáforo estaba en rojo. Señal de tránsito que no solo este conductor la irrespeta. Observen cuántos en este rápido collage se pasan el semáforo en rojo y ponen en riesgo la vida de los transeúntes. Y según las evidencias captadas por las cámaras de la Agencia de Control de la Movilidad, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, los buses y taxis son los que más cometen esta infracción. Y es que pasarse el semáforo en rojo parecería que para los conductores de buses es normal. Tan normal que lo hacen no solo una vez, sino varias. Por ello el municipio ya les tiene registrados y serán multados. Asimismo hay vehículos que frenan a raya en el paso Cebra y obstaculizan el paso a los peatones. Como en este caso, miren claramente a este conductor. La señora con su niño se salvan. Son decenas y decenas de infracciones que a diario se registran. Pero atento que usted está siendo grabado. Evite ser sancionado y sobre todo sea responsable mientras conduce. Andrea Guerrero, 24 horas. Bueno, y esa es la imprudencia de los conductores, también de los peatones. Muchísima precaución, por favor. Tengamos control en las vías y sobre todo respetemos las señales de tránsito para vivir mejor en comunidad. Evitemos que este tipo de circunstancias se repitan día a día en las calles de nuestra ciudad. El compromiso, como siempre decimos, debe ser compartido, tanto de los vehículos como de los peatones. Vamos a revisar ahora en vivo cómo está el tráfico en la capital. Le recordamos que hay pico y placa para las que terminan en 9 y 0 en horarios de 7 de la mañana a 9 y 30 de la mañana. Así que, por favor, recuerde, no salga si su placa termina en 9 o en 0 a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana. Revisamos entonces, nos vamos al norte sobre la Velasco Ibarra. A ver. Esto es el sector, el sector del Trébol. El sector del Trébol. En sentido norte-sur y sur-norte hay carga vehicular. Este es el sector, el Trébol, al sur de la ciudad. Ya la campesión a esta hora empieza a ser más fuerte, ¿no? Y ahí estamos en este momento sobre la Mariscal Sucre y Fernández-Salvador. Ahí hay tráfico fluido en sentido sur-norte, pero ya en el norte-sur hay bastante carga vehicular. Así que, por favor, mucha atención. Miren esa moto, cómo se mete por todo. Miren eso. Eso sí es de Ripley, por favor. Se meten por cualquier parte, no les importa, no respetan absolutamente nada. Increíble. 7 con 42. Por favor, que la prisa que usted lleva para llegar a su trabajo o a cualquier otro lugar no sea motivo de accidentes. Tomar precauciones, por favor. Estamos en la Panamericana Norte y Simón Bolívar. Se registra tráfico fluido en ambos sentidos. Recomendamos, por favor, bajar la velocidad. Allí ya se está poniendo con fe en gestión ahí, pero poco, porque es por el semáforo que hay en la zona. Exactamente, y en un solo sentido. Este es un sector donde siempre, siempre se registran accidentes. Vamos a poner casi todos los días la cámara aquí porque es preocupante el número de accidentes que hay. Miren los peatones, cómo se cruzan, ¿no? Mira, y está en verde para los autos, pero se cruzan los peatones. Y el policía está al lado. Pueden tratar de parar para que pasen los peatones a esta hora de la mañana. Pero recuerde, cruce por las esquinas, no por la mitad de la calle. Seguimos con otra cámara allí. Aquí se ve más tráfico, el hoy al faro y Granados. Aquí sí está, ya hay bastante congestión. Sí, sobre todo hay carga vehicular desde, en sentido norte-sur, es aquí. Del norte al sur hay bastante carga vehicular en el hoy al faro por el sector de la Granados. Recuerde, si usted tiene que tomar esta ruta o pensaba tomar esta ruta para dirigirse a cualquier lugar de la ciudad, esa es la situación a esta hora de la mañana, 7 y 43. Recuerde, 0 y 9 son las placas que hoy tienen restricción. Así que desde las 7 hasta las 9 y media, todavía le queda un poco más de una hora para estar en casa y no sacar su auto. Empezamos con la información, les cuento con el propósito de erradicar el consumo de drogas en el país. Precisamente en Pomazqui, al norte de Quito, la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional ha realizado una serie de eventos importantes, sobre todo un campeonato de fútbol femenino. Y precisamente en este campeonato que se lo denominó Yo Vivo Sin Drogas. Veamos. Con la iniciativa de disminuir por completo el consumo de drogas, la Policía Nacional, a través de la unidad de antinarcóticos, realizó el lanzamiento del campeonato de fútbol femenino en la parroquia Pomazqui, en el norte de Quito. El campo preventivo también es importante porque llegamos con el mensaje de no a las drogas, tanto daño causa dentro de la estructura cerebral de las personas. Yo Vivo Sin Drogas es la campaña que se pondrá en práctica mientras dure el campeonato, por lo que no se permitirá la venta ni consumo de alcohol ni drogas durante los partidos. Y además, se espera que 30 equipos de diferentes barrios puedan inscribirse. El premio era una obra, bueno, vamos a gestionar una obra para el barrio ganador. La policía pensó que haciendo el campeonato de fútbol femenino, permite que las mujeres sean quienes ayuden y se conviertan en las aliadas desde casa para erradicar este mal social. Por ahora, campeonato de mujeres es la iniciativa que surgió de nuestra unidad y por el momento vamos a tener la presencia únicamente de mujeres, ellas son las que van a dar el ejemplo a esposos, a hijos, a familiares dentro del campo de juego. La unidad de antinarcóticos incentivando y haciendo un llamado al deporte, esperan concienciar a la ciudadanía. Se espera que hasta el próximo 30 de abril, todos los equipos puedan inscribirse y hasta el 12 de julio dure el campeonato. Jelen Quiñones, 24 horas. Hoy y mañana se realizará la gran colecta nacional Techo Ecuador, en seis ciudades del país. El objetivo, construir casas para las familias más pobres en Manaví. ¿Encuentro a la señora Liliana Lilibet? Sí, soy yo. ¿En qué lo puedo ayudar? Hola, sí, bueno, nosotros somos de techo. ¿Se acuerda que hace semanas atrás vinimos a hacer unas encuestas? Venimos a darle la noticia de que ha sido asignada para una vivienda de emergencia. ¡Uy, qué feliz! 3.000 jóvenes voluntarios de Quito, Guayaquil, Cuenca, Bato, Loja y Malta, desde las primeras horas se desplazan por las calles recolectando donaciones a favor de los más pobres de Manaví y el resto del país. Y esperamos realmente recaudar más de 130.000 dólares, que es lo que nos va a servir para los diagnósticos en esta comunidad, para la construcción de las 42 viviendas, para los pequeños talleres, mingas que podamos realizar. En este sector de Bahía de Caraques, en esta ciudadela Rodríguez Lara, se construirán las casas. Luego de una ardua investigación se escogió a los más pobres. María Isabel Alvarado es una de las escogidas. Son cinco los miembros de su familia y las condiciones en las que vive son preocupantes. Está huequeado, dañado ya todo. Liliana Quichimbo ya sueña con su nueva casa provisional. Estoy emocionada, le agradezco a ellos y a Dios. De hecho está en Ecuador desde el 2008 y viene trabajando en 12 provincias. Hemos movilizado más de 20.000 voluntarios, construido más de 2.100 viviendas y hemos intervenido en más de 171 comunidades. Una sea esta jornada solidaria para construir casas en Bahía de Caraques y en el resto del país. Oportunidades de tener una vida más digna. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Bueno, y nos acompaña en esta mañana Stephanie Romero. Ella es gerente de Techo Ecuador. Stephanie, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. Quiero felicitarles porque realmente es un orgullo que estés aquí y que nos cuentes al país esa hora maravillosa que hacen. Son cientos de jóvenes que están unidos por una causa, por superar la pobreza, por superar los problemas de indigencia en el país. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos emocionados. El día de hoy están saliendo ya más de 3.500 voluntarios. Más que el año pasado. Más que el año pasado. El día de hoy ya teníamos más de 3.800 voluntarios inscritos a nivel nacional. Están ya ubicándose en los puntos y, bueno, los van a ver vestidos con mucha alegría, con, no sé, muchísima algarabía, muchísimos colores. ¿Cuál es la meta de recaudar ahora? 130 mil dólares, con lo que vamos a lograr construir 42 viviendas de emergencia en la comunidad kilómetro 8 de Bahía de Caraques. Que es muy, muy pobre como veíamos, ¿no? Sí, Manaví es una de las comunidades con mayores índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. El techo trabaja en Manaví hace más de dos años. Pero hay algo importante que yo sí quisiera puntualizar, ¿no? Techo siempre lo hemos conocido en estos siete años en el país por el dar viviendas de emergencia, por construir. Estos chicos con su mano, con su martillo, se ponen a construir viviendas de emergencia. Pero ahora hacen mucho más que eso, ¿no? Trabajan con la comunidad para problemas, como tú decías, de alcantarillado, de agua potable, a darles a esta zona súper, súper pobre. Sí, nosotros empezamos a trabajar temas de hábitat, especialmente en toda Latinoamérica, en los 18 años que lleva la institución, y siete específicamente en el Ecuador. Y hoy nos damos cuenta que la situación de pobreza y la multidimensionalidad de la pobreza exige muchísimo más de nosotros. Y como jóvenes queremos hacerle frente a esa realidad, y es por eso que ahora trabajamos otras necesidades que tiene la comunidad, siempre en términos de hábitat, que quiere decir espacios comunitarios, vías de acceso, servicios básicos. Y hemos trabajado ya varios de estos proyectos en las comunidades de Quito. Por ejemplo, tenemos un proyecto de agua potable en una comunidad en el Cantón Mejía. Estamos trabajando mingas comunitarias en varias comunidades. Estamos haciendo talleres lúdicos infantiles con niños también. Y parte de lo que recaudemos hoy en la colecta va a ser lograr levantar información socioeconómica, justamente en la comunidad kilómetro 8, Bahía Caracas, para identificar esas otras necesidades con las que después vamos a poder trabajar con gobiernos seccionales, otras ONGs que tengan igual otro tipo de expertise, que no sea solamente el hábitat con el que nosotros podemos aportar para que la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Claro, y ese análisis, ese estudio también tiene un costo, ¿no?, el realizarlo, así que hay que apoyar en ello también. Hay algo que me encanta este año. Nosotros nos hemos apoyado durante los siete años y seguiremos apoyando a Techo porque nos encanta la labor que hacen y ser parte de ella nos encanta también. Pero me gusta mucho el eslogan de este año, es nadie elige vivir en pobreza, elegimos superarla, y eso es muy cierto, ¿no? A veces decimos, ay, la gente no se quiere superar, lo que pasa es que no quieren salir adelante, y eso no es así. A veces hay limitaciones muy grandes que nos impiden salir de la pobreza, pero sí podemos cambiar las cosas. Y unidos la cambiamos más fácil, ¿no? Sí, a los voluntarios que están en las calles, todos están aguantando tal vez el día de hoy el sol, las inclemencias del clima, la indiferencia también de alguna gente que tal vez no quiera apoyar, pero todos con la convicción de que la elección de actuar, la elección de superar la pobreza, sí está en nuestras manos, sí podemos hacer algo para cambiar la realidad de más del 36% de ecuatorianos que viven en situación de pobreza hoy. De extrema pobreza. De pobreza por necesidades básicas insatisfechas, y nosotros queremos hacerle frente a esa realidad y sabemos que esa es una elección que todos podemos hacer. Entonces, toda la gente que hoy ve a los chicos en la calle puede hacer la elección de donar, los voluntarios que quieran participar pueden hacer la elección de salir a la calle y decir algo, y toda la gente que quiera sumar puede ser nosotros juntos podemos cambiar la realidad de este país si es que queremos. Así es, porque el elegir, el salir de la pobreza, el elegir superarla, no es un asunto de solo quienes viven en ella, sino de todos, de una sociedad entera. Y lo que también me parece súper chévere es que ustedes son todos jóvenes, estudiantes, que se toman el tiempo, salen de los estudios o dejan el trabajo que están realizando para ponerle todo el empeño a la colecta, a la construcción de las casas, al trabajo en conjunto con la comunidad para las mingas del alcantarillado. Para todo eso, los chicos están ahí, con una energía que a mí me deja impresionado. De hecho, está convencido de que es esta generación y esta juventud la que tiene la voluntad de cambiar la realidad, de construir un país que nosotros no somos del futuro, sino somos del presente y que es justamente ese grupo de jóvenes que tienen que hoy levantarse y tal vez que ya no basta decir que las cosas no nos gustan, que no basta no hacer nada, que no basta quejarnos, sino que hay que hacer algo. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que estas son las pequeñas acciones que van a cambiar y a transformar la realidad. Qué lindo, de verdad que sí, les felicito, Estefanny. Pero todavía más jóvenes se pueden unir si quieren hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Techo Ecuador, lo pueden hacer a través de nuestra página web, www.techo.rg.ecuador. Todas las personas que quieran sumar, tenemos inscripciones abiertas en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Gambato, en Loja y por primera vez en Manta también. Así que el día de hoy vamos a estar en las calles, el día de mañana también a toda la gente que nos vea. ¿Hasta cuándo van a estar en las calles con la colecta? El día de hoy vamos a estar hasta las 6 de la tarde y el día de mañana igual desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los voluntarios en las calles. Van a estar uniformados como tú, con el chaleco de techo. Todos van a estar con un chaleco color cyan, con el logo de la organización y en alcancías en forma de vivienda también. Así que por favor, cuando lo identifiquen, a colaborar, hay que ayudar. Realmente tenemos que poner de parte, ¿no? Porque el tema de la pobreza es nuestra obligación, salir, pero juntos. Esa es la única manera en la que lo vamos a lograr. Yo, Estefi, te quiero invitar también a que veamos cómo están los chicos en la calle, cómo se están organizando. Jorge. Así es, importante que todos, por favor, contribuyamos a esta importante causa. Precisamente en este momento nos vamos a trasladar hasta la avenida de los Chiris y Naciones Unidas en el norte de la capital, en donde los voluntarios de Techo Ecuador iniciaron la colecta. Ahí está Helen Quiñones. Helen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a ti, Jorge, amigos televidentes. Buenos días nuevamente a todos. Precisamente como lo has manifestado, nos encontramos aquí en las intersecciones de las Naciones Unidas y Chiris, donde ya algunos voluntarios de Techo Ecuador han llegado hasta este lugar para realizar la colecta. Chicos, vengan conmigo. Vamos a ver qué dice la ciudadanía. ¿Ya apoyaron? Vamos, chicos. A ver quiénes nos apoyan en este día, porque la iniciativa principal es poder contribuir. Llenar precisamente esa expectativa para este año, para este año, 130 mil dólares. Aquí estamos con una de las voluntarias. Sabemos que en el país son muchos precisamente en este día. ¿Cómo estás? Todo muy bien, con muchos ánimos de salir a la calle. Este es el momento en el que demostramos nuestra alegría y mostramos que no solo trabajamos en las comunidades todo el tiempo, que trabajamos en las comunidades, pero que también salimos aquí a las calles a demostrar que lo hacemos y elegimos actuar. Katy, sabemos que tú eres una voluntaria más de los muchos que hay en el país. Cuéntanos cómo les está lleno en este día. Súper bien. Sabes que estamos con más o menos 3.500 voluntarios en todo el Ecuador, en las ciudades de Quito, Guayaquil, en Manta, en Ambato y en Loja. Vamos a ver cómo nos van en este momento. A todos, sobre todo para aquellos que todavía no salen de casa, como podemos ver en las imágenes, para todos aquellos que aún no salen de casa, salga con su dolarito en la mano, tenga la oportunidad de apoyar a estos chicos por una iniciativa propia. Ellos tienen 7 años realizando este trabajo. Ahí podemos ver en las imágenes. A ver la gente, la gente, los que colaboran, los que no colaboran. A ver, vamos a ver acá uno de los conductores de uno de los transportes públicos de Quito. Ahí, muchas gracias. Invite a todos para que colaboren. Ya. Se les invita a todos que colaboren con esta causa. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí tenemos ya parte de la colecta. Los chicos están desde las 7 de la mañana en este lugar. Así que si usted va a transitar por este sitio y también por otros sitios de la capital. Y sobre todo también que si usted se encuentra en diferentes ciudades del país donde ya se ha manifestado, hoy es la colecta, no se olvide también salir con su dolarito en la mano. Listo. Quizás uno, dos, tres dólares. Lo que usted quiera contribuir. No se olvide que la iniciativa de este año es poder reunir 130 mil dólares para poder ayudar a la gente de Bahía de Caracas a tener una vivienda digna. Sobre todo que estos chicos han tenido la oportunidad. Chicos, a ver, que se muestra la algarabía, que contagiemos. ¡Tencho! 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 Contribuir. Cati, nuevamente, cuéntanos un poco. Invita a la ciudadanía, aquellos que están en casa. Bueno, verás, esta plata la vamos a utilizar para construir 42 viviendas y para realizar proyectos comunitarios en Bahía de Caracas. Entonces es muy importante que nos regalen dos cosas. Una sonrisa y unos dólares. ¿Qué pasa con aquellos que muestran indiferencia ante esa mano extendida que ustedes tienen? Bueno, por lo menos que nos sonrían, ¿no? Porque aquí estamos personas que elegimos actuar, elegimos superar la pobreza y elegimos hacer algo, ¿no? Por toda la realidad que nos indigna. Aquí tenemos un conductor Señor, buenos días. Gracias por la contribución. A ver, vamos a ver acá. Hay unos que, la verdad, con muchísima indiferencia, pero hay otros, por ejemplo, como los amigos. Buenos días, muchas gracias. Hay muchos que se tocan, que se ponen una mano en el corazón y otros que también se ponen una en el corazón y la misma también en el bolsillo con la iniciativa de contribuir con esta gran iniciativa de estos chicos que, como les decimos, son muchos los que hoy están en diferentes calles del país. Así que no se olvide salir con un dólar en la mano para que pueda contribuir. Que sea un dólar o que sea muchísimo más, lo que ustedes deseen, con una sonrisa. Amigos televidentes, esto es cuanto podemos informar hasta este momento. Compañeros, ustedes continúen desde estudio. Gracias, Helen. Importantes recomendaciones para esta gran iniciativa. Recuerde que de centavito en centavito se hace un dolarito. Todos a donar para esta importante causa. Seguimos con nuestro segmento en las redes, recordándole que se comunica con nosotros a través de 24 horas UIO para enviarnos cualquier información sobre lo que sucede en su barrio, en su sector. Veamos qué nos han enviado en este momento. Bueno, Obras Públicas nos dice, trabajos emergentes en la calle La Cocha, sector El Beaterio, uno de los lugares en donde se registraban calles deterioradas. Y ustedes nos mandaron esa información. Gracias a Obras Públicas que está prestando atención a las denuncias que la comunidad nos está haciendo. Vamos con otro tuit, por favor. A ver, aquí tenemos también Obras Públicas. Otro tema que estaba preocupada la ciudadanía. Concluimos con la pavimentación calle Francisco Robles, desde Reina Victoria hasta Juan León Mera. Obras Quito. Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno que están atendiendo las necesidades de la comunidad. Vamos a ver qué más nos dice la gente a través de nuestro Twitter. Arroba 24 horas UIO. Carolina Uama nos cuenta, en Ollacoto las calles se encuentran destruidas y es casi imposible circular con vehículo y no hay vereda. Miren eso. Tremendos huecos, ¿no? A ver, a Obras Públicas también atención para que nos ayuden con esta información que nos envía nuestra amiga televidente. Y Yamil Simonté nos dice, eso señor chofer, usted puede, dele, dele. Y si se cruza alguien, lo pisa nomás. No, 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 esa recomendación no escuchen. Pero mire, mire la foto, impresionante, impactante de verdad. Compitiendo los buses, qué raro, qué raro. Bueno, ahora no solo la Agencia Metropolitana de Tránsito los está chequeando, la ciudadanía también. Así que, por favor, precaución a los profesionales del volante, como se hacen llamar. Nuestro compañero Mauricio, amigo Mauricio, que nos envía a Arroba 24 horas UIO, nos dice, en Sangolquí, sector del Colibri, el control de velocidad marca, marca exagerado. Bueno, se pasa a 30 y marca 130 kilómetros por hora. ¿Ah, sí? Bueno, ahí vemos, vemos alguna vía en circulación, habla de los controles de velocidad. Veamos si tenemos otro. Bueno, con eso es lo que nos han enviado en este momento. Recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, es arroba 24 horas UIO. Envíenos todo lo que a usted le preocupa sobre su barrio, su sector. No solo si está en Quito, si está en cualquier ciudad del país, nosotros estamos atentos sobre lo que está pasando también. Vamos con de primera mano. 8 y 18 en la mañana, desde Atuntaki, en la provincia de Imbabura, nos llegó de primera mano fotografías del conductor de un bus que no respeta la parada y pone en riesgo a los pasajeros. ¡Qué raro, ah! El tema de todos los días. También unas encantadoras postales y diversos sitios del país que nos envían ustedes a través de nuestro correo electrónico que aparece en pantalla de primeramano arroba teleamazonas.com. El conductor de este vehículo de la Agencia Metropolitana de Tránsito con placa PMA 7963 se estaciona sobre la vereda en una de las principales calles de la capital. En mal estado se encuentra esta calle que conecta al sector La Planada en el barrio Colinas del Norte, en Quito. Por ello, los moradores del sector hacen un llamado a la entidad competente para que tome cartas en el asunto. En Atuntaki, en la provincia de Imbabura, el conductor de este bus no respeta la parada y pone en peligro la vida de los pasajeros. Este sitio donde anteriormente era una cancha para realizar cualquier tipo de deporte y tenía juegos infantiles, ahora se ha convertido en una bodega de adoquines. Los moradores del sector Jaime Roldós Aguilera, en el barrio Vista Hermosa, en el sur de Quito, hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en el lugar. Cristina Mena nos comparte estas fotografías del Pailón del Diablo en baños en la provincia de Tunguragua. Este bello atardecer nos llega desde el Cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar. Este espectacular arcoiris fue fotografiado en Cotaló, en la provincia de Tunguragua. La postal nos envía Joaquín Larquea. Finalizamos mostrándoles estas bellas imágenes del volcán Tunguragua en la actividad. Las imágenes fueron tomadas por Marcelo Llerena desde Baños. Andrea Guerrero, 24 horas. 8 de la mañana con 20 minutos. El Banco de Pichincha suscribió los principios de empoderamiento de las mujeres, proyecto dirigido por la ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas. Esta es la primera empresa del país en adoptar estos principios que buscan involucrar los esfuerzos del sector privado para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral. ¡Qué bueno! La finalidad de estos principios es ayudar a las empresas a examinar sus políticas y prácticas corporativas y de ser necesario a crear nuevas líneas que impulsen el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres, en alianza con el Pacto Global, desarrollaron los principios para el empoderamiento de las mujeres que ofrecen siete caminos a través de los cuales se promueve la igualdad entre mujeres y hombres en la actividad empresarial, así como propuesta analizar y evaluar la eficiencia de las iniciativas que se implementan en las empresas para el adelanto de las mujeres. Provincia de Cotopaxi tiene siete cantones, uno de ellos es La Maná. Su clima tropical lo ubica como la cuarta zona exportadora de banano del Ecuador. Bueno, aquí les presentamos más sobre esta ciudad en nuestro Ecuador por dentro. A tan solo 27 kilómetros de Quevedo, pero a 150 kilómetros de La Tacunga, se encuentra La Maná. Hace 28 años es cantón de la provincia de Cotopaxi y hoy en día tiene más de 45 mil habitantes. Su tierra es altamente productiva. La agricultura y la ganadería son las principales fuentes de empleo en esta ciudad, que se caracteriza por exportar banano, cacao y tabaco fino. Pero también se caracteriza por este color, sonido y movimiento que solo lo hacen posible las tilapias. Y es que en cada una de estas piscinas hay cerca de 4 mil peces, que a los seis meses están listos para llevarlos a la mesa. Sin embargo, en medio de su rica gastronomía y de la amabilidad de su gente, un hueco tras otro complica la movilización de autos, motos y buses dentro y fuera de la ciudad. Estas condiciones viales aumentan al menos en 20 minutos la llegada a las Cascadas Encantadas del Zapanal. Esperamos que gestionar con la prefectura para ver si se da un alivio a esta situación de la vialidad. A pesar de esto, llegar a las Cascadas lo compensa todo. Descubrir y disfrutar de las siete chorreras lleva al menos tres horas. Aquí vale la pena mojarse con tal de llegar a la Cascada de San Martín, pues se ha comprobado científicamente que su agua es 100% natural, pues contiene oro y plata en estado líquido, por eso se la considera un energizante natural. Vamos a probarla. Es un mundo mágico lleno de misterios y riquezas, que entre el sonido de las chicharras permite maravillarse con este verdadero paraíso. Y si después de la caminata quiere refrescarse, ¿por qué no aprovechar de este tobogán natural? Tiene un deslizamiento natural, como se puede observar, llegas a la parte de arriba, te lanzas y llegas a una parte de acá, un jacuzzi, que no te pasa absolutamente nada y disfrutas al máximo la adrenalina de este sector. Entre la diversión y el encanto, seguimos adentrándonos en esta ciudad, pero si sus calles principales son así, estas son las condiciones de las calles que llevan a sus parroquias rurales. Y aunque en los últimos años esto ha sido parte del día a día, sus moradores no se acostumbran a vivir así. Sí nos da mucha envidia, yo me he ido a la provincia de Tungurahua, hasta los chiquiñanes son asfaltados, pero acá no, ¿por qué no se acuerdan de nosotros? Porque aquí también queremos vivir dignamente. Es gente noble, trabajadora y amable que solo quiere un cambio, porque en estas poblaciones que están a una hora de la maná, ni siquiera llega la señal de telefonía móvil. Ante esto, y pese a que estamos en el siglo XXI, en Pucayacu así se comunican. Esta reunión está basada para el turismo. Con dos micrófonos y siete parlantes, la voz de doña Lilita desde hace 10 años se escucha a 3.000 metros a la redonda gracias a su radio comunitaria. Hay una ayuda, ¿no? La bomba de tiempo en este caso es bien, y un ladrón se dice, señores, está una persona no deseable, pues vengan a tal parte. Ha habido fracasos de caídos en el río, de rumbos que algunos hemos podido salvarles. Pucayacu también se caracteriza por estas personas emprendedoras, que gracias a la caña de azúcar producen panela digna de exportación. Don Segundo aún lo hace de la forma tradicional, con la ayuda de una mula y con un sistema creado a base de madera, que le permite exprimir hasta lo último de la caña, para luego cocinarla por más de ocho horas. Pero también hay quienes han innovado y utilizan un sistema moderno para producir panela granulada. Este es el ecuador por dentro, el ecuador de gente que lucha, que trabaja día a día, pero que muchas veces es desconocida. Con imágenes de Fredito Apanta y Marcelo Yasha, Andrea Romero, 24 horas. 8 de la mañana con 26 minutos y una información de última hora. Una camioneta roja impactó con un árbol en la Simón Bolívar y la Ruta Viva, sector de San Juan. En este momento los agentes ya están en el lugar y se realiza la limpieza de las partes del vehículo, producto del accidente, precisamente. Por favor, mucho cuidado por la zona, baje la velocidad. Ya sabe que en este sector de la Ruta Viva hay un accidente de tránsito. Los agentes están haciéndolo a suyo y dentro de poco ya solucionarán este problema. Con esto nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros en 24 horas. Ya estamos en su segmento de salud. Vive bien en 24 horas porque nos preocupamos por su salud y la de los suyos. Jorge. Así es, Gisela. Gisela y ustedes, amigos televidentes, ¿sabían que la mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea a una de las arterias coronarias? Interesante, ¿no? Bueno, aquí con Giovanna Canizara les vamos a enseñar cómo identificar cuando una persona está viviendo un ataque cardíaco. Giovanna. ¿Qué tal, Gisela? Jorge, amigos, muy buenos días. Este es un tema importantísimo porque les cuento que, según la ONU, el infarto es una de las principales causas de muerte en el mundo. Así que hoy en Vive Bien les vamos a contar qué es un infarto, qué lo genera y lo más importante, cómo reconocerlo a tiempo. Veamos. Alfonso, de 61 años, fue diagnosticado con hipertensión AC-7 y se caracteriza por llevar una vida relativamente saludable, alejado de los vicios como el tabaco y el alcohol. Él jamás imaginó que podría padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular. Caminé más o menos unos 20 minutos de ida y 20 minutos sabía que tenía que, sí, ya era más, ya no avanzaba a caminar. Yo creía, no creía que era el corazón. El dolor en el pecho continuó por varias horas, siendo esta la clara sintomatología de un pre-infarto que fue atendido oportunamente. Un infarto a miocardio es cuando se muere una parte del corazón, esa parte se necrosa, se muere y ya no se regenera, entonces hay que evitar siempre que eso se produzca. Y puede estar causado básicamente, o está causado básicamente por que las arterias coronarias no llevan la suficiente cantidad de sangre para el corazón. Entonces, como la sangre contiene oxígeno, no se oxigena bien el músculo cardíaco y se produce el infarto. Y esta obstrucción de las arterias puede estar desencadenada por diferentes motivos, especialmente se forman placas de colesterol dentro de las arterias y eso impide que la circulación vaya correctamente. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares se encuentran dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Y se estima que 17 millones de personas mueren cada año a causa de estas enfermedades. ¿Cómo evitarlas? El éxito se encuentra en la prevención de los factores de riesgo. El sedentarismo, el consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, la obesidad, el estrés, otros factores, enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que son dos enfermedades que pueden causar directamente, puede estar desencadenando un infarto agudo de miocardio y en algunos casos ser grave hasta producir la muerte de los pacientes. Se debe acudir periódicamente a realizar los controles respectivos para detectar a tiempo cualquier problema cardíaco y poder recibir el tratamiento adecuado. Mantener el peso dentro de los límites saludables y evitar los alimentos con alto contenido en grasa o colesterol son pasos fundamentales a la hora de recuperarse de un infarto. Lo mismo ocurre con el tabaco, pues solo abandonando este hábito se podrá mejorar la salud cardiovascular. Recibir atención médica inmediata en caso de un infarto es clave para la recuperación. Revisemos otra vez cuáles son sus síntomas más habituales para que aprendas a reconocerlos. ...tenso y prolongado que se percibe como una presión fuerte y que puede extenderse a brazos y hombros, sobre todo el izquierdo. Dolor de espalda e incluso dientes y mandíbula. El dolor se describe como un puño enorme que retuerce el corazón, dificultad para respirar, sudoración, palidez y mareos. Aunque hoy en día hay cientos de tratamientos para bajar de peso, a veces el presupuesto no alcanza. Pero no te preocupes porque podemos optar por un remedio casero muy económico. Veamos qué nos dice la doctora Verónica Bravo. Bajar de peso no tiene por qué ser una tortura. Presta atención a esta combinación perfecta para adelgazar. Preparas un té de jengibre, aplicas limón, dejas de enfriar y te no puedes tomar. Lo ideal es que consumas este té por las mañanas y en ayunas. En un par de semanas verás los resultados. Bueno, interesante, ¿eh? Y les recuerdo que todos los domingos a las 11 de la mañana, Vive Bien Nueva Temporada con información sobre su salud y para que se entere cómo cuidar a los miembros de su familia también. Claro, no olviden que pueden escribirnos a nuestro correo vivebien.com o a mi cuenta de Twitter, me encanta recibir sus comentarios y por supuesto van a recibir la información de primera mano. Y usted deje de bailar porque ya me contaron que está llena de moretones que su bailarín la bota al piso todo el tiempo. Willy, por favor. Para su salud, hablando de salud. Y a lo mejor bailar también ayuda a prevenir infartos, Joana. He bajado full de peso, si me ven, ya estoy mucho más delgada, pero Willy, por favor no me hagas caer otra vez porque ya tengo muchos moretones. Tengo que estar con cebolla, ¿se acuerdan el remedio casero de la semana anterior? La cebolla para los moretones. Sí, 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 funciona. Con razón, yo sentía muy... Hoy no me lo puse, Gigi, hoy no vuelves a cebolla. Pero recomendada. En todo caso, Joana, ya que te tenemos acá, felicitarte por tu excelente desempeño en el programa. Nos tienes que hacer quedar bien, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. En la siguiente gala voy a bailar disco. Me vayan con un look de aquella época con un gran peinado. No te puedo decir, tienen que estar pendientes. Tengo que estar pendientes. Tengo que estar pendientes. Tengo que hacer mucho ojo ahí. Cuidado con que no nos hagan quedar bien. Alguna media luna, no se le pueden perder. Bueno, Joana, Jorge, nos vamos a una pausa, pero quédese porque tenemos más información importante con usted. Ocho de la mañana con 39 minutos. Las candidatas a Miss Team 2015 se vistieron de bomberas y pusieron a prueba sus destrezas para poder enfrentar el peligro. Las bellas jóvenes fueron nombradas bomberas honorarias. Qué lindo, ¿eh? Veamos. El cuerpo de bomberos de Quito abrió las puertas de su casa a las 17 bellas candidatas a Miss Team. Se pusieron la camiseta Quito, ciudad de bomberos y los pesados trajes para combatir incendios. Y no perdieron la oportunidad de subirse al carro escalera más moderno del país y querer topar el cielo. Estoy ya preparada para cualquier inconveniente. Me siento capacitada para ayudar en cualquier emergencia. Luego de algunas pruebas que pasaron, fueron nombradas bomberas honorarias. En este momento tenemos 17 señoritas bomberas honorarias al servicio de la comunidad. Un poco de experiencia y que sientan un poco de cerca lo que es la vida del bombero. Las muchachas también se sintieron muy complacidas, muy satisfechas de la actividad que realizaron. Hicieron un poquito de todo. Estuvieron también cerca del trabajo de los perros expertos en localizar personas y drogas. Las bellas candidatas van con renovados ánimos para la elección Miss Team 2015. Nelson Carrera, 24 horas. Y continuamos con más información aquí en 24 horas en la comunidad. Muy buenos días a quienes se conectan a nuestra señal. Nosotros vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Helen Quiñones, quien sigue cerca del desarrollo de la colecta de techo en las calles de Quito. Helen, ¿cómo estás? Ya llegamos a los 130 mil dólares. Aún no, Jorge. Buenos días a todos quienes se unen a nuestra señal. Aún no logramos esa gran cantidad, pero sin embargo ya hay quienes se unen a esta gran colecta. Como podemos ver aquí, se encuentran algunos representantes de varias entidades privadas del país que ya han llegado hasta aquí, hasta esta colecta. Les hemos tocado el corazón y una vez más ellos están colaborando. Estamos con Mónica. Buenos días. Hola. Bueno, ustedes aseguran que no es la primera vez que colaboran. Justo. Desde Cubier Condor llevamos siete años aportando a esta fundación y pues nosotros queremos extender una cordial invitación al público en general y a la empresa privada a que haga una donación. Cubier Condor está presente. Muy bien. Muchísimas gracias. Hay otras empresas también como Condor. Ecuador. Sí, buenos días. Las pinturas Condor viene apoyando el proyecto ya por más de tres años y nuestra contribución consiste en erradicar y contribuir a la eliminación de la pobreza en el país. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno poder dar esta importante noticia para todos ustedes, amigos televidentes y compañeros en estudio. Poderles contar que ya hay personas, ya hay entidades que se han unido a Techo de Ecuador un año más. Nosotros también como medio de comunicación, como profesionales y como ciudadanos nos unimos a esta campaña y los invitamos a todos quienes están en casa, que cuando salga de la misma no se olvide de salir con un dolarito, de salir con esa gran oportunidad. Acá tenemos chicos voluntarios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje? Que la sociedad se anime a actuar. Nadie elige vivir en pobreza. Nosotros elegimos superarla. ¡Con la pobre! ¡No vamos a Techo! Recordarles que en varias ciudades del país, precisamente a esta hora y desde las 7 de la mañana, son aproximadamente 4.000 voluntarios que han salido de casa para poder estar en las calles y pedirles a los amigos que transitan en sus vehículos, que conducen sus vehículos, que transitan también por las calles, que puedan colaborar, que puedan ayudar. Aquí como podemos ver, las chicas se acercan a los vehículos. Vamos a ver si colaboran. Hay aquellos que aún están insensibles. Pero la idea nuestra es poder tocarles el corazón, poderles tocar también su bolsillito y colabore con lo que usted tenga. Recuerde que centavito en centavito se hace un dólar y que así también podemos llegar a esa gran meta que son 130.000 dólares para poder ayudar a gente de escasos recursos económicos de Bahía de Caraque, amigos. Es un gusto poder dar buenas noticias, como por ejemplo al inicio de esta micro, de decirles que ya hay entidades que se han acercado a colaborar. Vamos a ver otra vez los chicos. Chicos, cuéntenme, ¿hasta qué hora van a estar aquí? Hasta las 7 de la noche. ¿Y mañana? También hasta las 7 de la noche, hasta las 7 de la mañana. ¿A qué hora tenemos que salir para unirnos todos? A partir de las 6 de la mañana estamos haciendo la colecta, empezando la colecta y hasta las 7 de la noche, sin parar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes de voluntario? Casi 5 años. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia es chévere. Trabajé acá un tiempo y sigo de voluntario, sigo viniendo. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7 de la noche. ¿Invitemos a la gente que está en casa? Están todos bienvenidos a juntarse a la colecta, a apoyar con esta causa y bienvenidos sean todos. Muy bien. Bienvenidos sean todos. Vamos otra vez, el semáforo en rojo, cuando hay que aprovechar. Bien, ahí estamos listos para ver la gente que colabora, aquellos que se suman. Lo más importante destacar de todos los chicos que han madrugado, que son parte del equipo de voluntarios, es que tienen mucha alegría, que están bastante contagiantes, que la gente quiere colaborar. Ahí podemos ver, ahí podemos ver en imágenes cómo la gente se va sumando de a poco, va sacando su mano, un dolarito, otro dolarito. Son 130 mil dólares, amigos televidentes. Y también recordarles que Quito no es el único lugar donde se está realizando la colecta. Son aproximadamente seis ciudades de Ecuador, donde hoy precisamente aproximadamente 4 mil voluntarios han salido a las calles, estarán hasta las 7 de la noche en este día para poder colaborar. Acá tenemos otra de las chicas voluntarias. Sabemos que van a estar hoy, mañana y que tienen aproximadamente 4 mil voluntarios. Sí, tenemos a muchos voluntarios en las calles. Estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja y Manta. Esta vez les queremos decir al Ecuador que nadie elige vivir en pobreza, elegimos superarla. Y una de estas formas es elegir actuar como voluntario o igual invitamos a toda la ciudadanía que nos ayude con su donación. ¿Por qué cogieron Bahía de Caracas este año? Tenemos algunos análisis e investigaciones en Bahía de Caracas y hemos visto la necesidad que existe en este barrio. Ya hemos trabajado en Manaví desde el 2010 y conocemos y trabajamos de la mano con esta comunidad. Ahora estamos muy esperanzados en llegar a la meta, que son 130 mil dólares, y construir esas 42 viviendas de emergencia, hacer levantamiento de información socioeconómica y mingas comunitarias. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar con estas familias de escasos recursos, ¿cuál es el sentir de ello en este momento con la esperanza de tener una vivienda? Techo siempre piensa que la familia y la comunidad es un pilar fundamental. Es decir, trabajamos junto a ellos con su apoyo para que los proyectos salgan adelante. Muy bien, otra vez la invitación para todos. Sí, les invitamos todos a unirse a esta causa, a elegir actuar, elegir dejar de ignorar la realidad y donar estos dos días de su oportunidad de elegir actuar. Muchas gracias. Ahí, como podemos escuchar, es bastante motivante las historias que nos cuentan y prácticamente todo lo vivido durante estos siete años. Nosotros, como medio de comunicación, como Tile Amazonas, como el noticiero de la comunidad, nuevamente queremos reiterar que estamos junto al equipo de Techo Ecuador y por ello lo invitamos a ustedes de casa, salga listo con su moneda. Compañeros en estudio, continúen con más. Gracias, Helen. Precisamente, no podemos ser simples espectadores. Usted también puede elegir actuar con esta importante campaña. 8 de la mañana con 53 minutos en el marco de la Quinta Bienal se inauguró el segundo Salón Nacional de Escultura Religiosa en San Antonio de Ibarra, en Imbabura. Este evento tiene una connotación en todo el país con el propósito de fortalecer la creación artística. En la parroquia San Antonio de Ibarra se inauguró el segundo Salón Nacional de Escultura Religiosa, donde 28 obras de arte participaron en este prestigioso certamen, que contó con dos categorías. La antesal de la prevoca para lo que viene en noviembre, lo que es la Bienal 2015, aquí en la parroquia de San Antonio. Esta actividad se la ejecuta con la finalidad de evidenciar, de generar plataformas de visualización de todos los trabajos que se ejecutan aquí en la parroquia de San Antonio. Dos primeros premios en cada una de las modalidades, 8 mil dólares de premio, es un premio adquisición. Estas obras pasan a ser parte del patrimonio artístico de la parroquia. En la modalidad Salón de Escultura Tradicional, el ganador fue el joven estudiante José García, proveniente de Cantón Caluma, provincia de Bolívar, con la obra denominada Anorexia Espiritual. Quizás yo no pueda hablarle a toda la gente, pero quizás que mi obra les pueda llegar a lo más profundo, que es el corazón y la mente, que no nos dejemos manipular por cosas o por alguien, sino que veamos en lo que es el ser supremo, nada más eso lo él no flaquea. Y en la categoría Cultura Religiosa Contemporánea, triunfó el artista imbabureño Carlos López, con la obra La Fe de San Francisco hacia la Santa Trinidad. Una textura que podemos hacer bastante detalles, entonces, por eso lo que me quise hacer en natural, lo que es el cedro. Las esculturas permanecerán en la Asociación de Artesanos hasta el jueves 21 de mayo, día de la clausura y premiación de los ganadores. Desde San Antonio, Víctor Ormaza, 24 horas. 8 de la mañana con 55 minutos, vamos a cambiar de tema. Les cuento que en Tunguragua, la Cámara de Calzado asegura que se siente muy beneficiada por las salvaguardias, porque fortalece el mercado nacional. Y los fabricantes se capacitan en diseños novedosos y control de calidad. En Tunguragua, la producción de calzado es uno de los sectores que se beneficia de las salvaguardias. Al cierre del 2014, se fabricaron 35 millones de pares de zapatos. Y hoy, según la Cámara Nacional de Calzado, las expectativas son más claras. Aspiramos que en estos próximos 15 meses todavía posicionar más nuestro producto. Para motivar el consumo, los productores se capacitan en diseños y colecciones novedosos, a la par de otros países. Que el fabricante de calzado mejore sus procesos, mejore sus productos, ofrezca al ecuatoriano un producto de calidad, con moda, con diseño, con precio competitivo. Me encanta innovar materiales, trabajar moda, podemos hacer igual o hasta mejor que los productos extranjeros. México, Brasil y Colombia son parte de los referentes para modificar el mercado y la calidad. Hace siete años vine y puedo ver una evolución muy importante. Yo no veo muy lejos que Ecuador pueda estar compitiendo en mercados de mayor valor internacional. Estos nuevos diseños y colores serán admirados en Quito en pocas semanas en la Feria Nacional del Calzado y Componentes. También tendremos una pasarela de moda y obviamente lucirá un calzado ecuatoriano. En los cantones de Ceballos y Ambato se concentran la mayoría de fábricas de calzado para el sector industrial, deportivo, infantil y casual, que se exponen en dos ferias permanentes a la que llegan cientos de comerciantes e intermediarios de todo el país. En Tumburagua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Bueno, y vamos en este momento a lanzarnos en vivo con las cámaras de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ahí estamos en la avenida Mariscal Sucre, donde fluye el tráfico en ambos sentidos a esta hora de la mañana, aunque todavía sigue siendo un poco de hora pico, ¿no? Pero ya como que la gente llegó a su trabajo. Así es, avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador. De momento, ambos carriles no demasiado saturados. Cambiamos con otra cámara de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esa es la avenida Napo y Pedro Pinto. Tenemos tráfico fluido en ambos sentidos. La carga vehicular que se observa son por los dos semáforos. Así es, circulación normal por la zona. Y ahora estamos en donde? En la 10 de agosto y Naciones Unidas. Ahí tenemos tráfico fluyendo en ambos sentidos también. Por favor, mucha precaución. No queremos problemas. Dele prioridad al peatón, al ciclista. Seamos un poquito más cordiales en las vías, ¿no? A veces el tráfico nos vuelve como más agresivos. Gracias por ver el video.